Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me ha hecho un suscriptor que es jugar una partida de operaciones de jardín en locura con el cactus del futuro el lanzaguisantes de hielo, el pomelo de fiesta y la flor eléctrica voy a jugar con la flor eléctrica porque tengo una misión de derrotar a 500 zombies con el arma principal de cualquier variante de planta eléctrica vale, entonces es por eso por lo que voy a jugar con ella y no me ha dicho mapa, así que vamos para allá la verdad es que no me hace demasiada ilusión jugar con este girasol en locura porque no tiene mucho daño uff, y menos aquí que si los compañeros tienden a suicidarse yo creo que este mapa es el de los suicidios mirad, aquí se me han suicidado compañeros de la inteligencia artificial se me ha suicidado un yeti y el otro día me salió una misión también de defiende a la zombomba y también se me suicidó la zombomba claro, fracasamos la oleada porque la zombomba estaba cerca del agua que saltó y se suicidó ¿se murió? en fin, no sé vamos a ver, tenemos que poner al pomelo de fiesta al guisante de hielo y al cactus del futuro la verdad es que el único jardín de aquí que me gusta es este pero es que aquí las plantas tienden a suicidarse vale, entonces lo que voy a hacer es alejarles del agua y ando a plantar en A que es una zona que no me gusta demasiado pero todavía me gusta menos que mis compañeros se tiren al agua y me quede sin ellos así que vamos a plantar esta vez en A que lo dicho, no me gusta demasiado como zona pero bueno si escucháis ruidos chicos por el micro espero que no, pero si lo escucháis es porque hace muchísimo viento hoy aquí y me hace ruido toda la casa bueno, pues ya tenemos un poquito las defensas hechas buen sitio para ponerse es hacia arriba lo que pasa es que no sé si con el girasol me voy a poder subir sobre todo si no salta a ver a las formas no me cuento mucho de esto ahí arriba porque así no puedo curar aliados no puedo defender a mis macetas es el jardín como coño lo ha matado en el aire tío bueno, parece que está todo bien todo curado en la oleada 2 sí que me quiero poner aquí arriba para matar con el rayo rápidamente a los electricistas lo que pasa es que no sé si voy a tener tanta suerte como para que vengan por este lado bueno, pues ahí tenemos otra misión un derrotador de soldados no te tiras piedras tú vale, por ahí vienen estos hay que quitarlos rápido estos son peligrosos no, lo siguiente vale, y ahora vamos a romper el teleport os haré a saber dónde está el pomelo está muy adelantado a ver, caracubo, quítate de ahí no me dejes romper el transporte vale eso recordadlo siempre chicos que si jugáis en operaciones de jardín en locura en la oleada 2 siempre vienen electricistas y eso vienen 3 en concreto y esos 3 electricistas hacen que la oleada sea imposible de pasar vale, entonces lo que tenéis que hacer es acabar con ellos nada más vengan vienen siempre la segunda parte de la oleada las oleadas sabéis que se dividen en varias en varias partes normalmente son dos partes de una misma oleada en la primera parte pues vienen una clase de zombies y en la segunda parte suelen venir los mismos zombies más zombies más fuertes entonces lo que hay que hacer es acabar primero con los electricistas y luego ya con el resto de la oleada porque como ves si un simple ingeniero básico como este revienta imaginad un electricista con el daño en área joder ese sí que está ahí camuflado vale, vamos a ir a curar al lanzaguisantes y al cactus que están ahí defendiendo a la persona flor cactus, cactus, cactus cactus vamos a echar también una cura a la persona flor espero que no se tire para abajo por favor ¿a dónde está yendo? porque por aquí era por donde el otro día se tiró la bomba vale cactus, que se te comen los pardos no sé tienden a suicidarse aquí las cosas como veis la persona flor estaba ahí pegadita al agua al borde del suicidio a ver, a ver me estoy comiendo la piedra no me puedo mover vamos a curar a cactus cactus, no corretes ven, ven, ven vale vale no veo a los zombies uy, se me están comiendo la mierda no miseta congelada voy a dar un poco de apoyo al guisante porque se lo van a comer no a no 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 Bueno vamos a ver lo que viene Según lo que venga pongo una cosa u otra Pero seguramente ponga aquí una pringueseta Aunque me gusta más la seta congelada Que la pringueseta a mi personalmente Me parece más útil Pero claro Esta seta no funciona contra jefes Antes funcionaba contra algunos de ellos Ahora no funciona con ninguno Y esta funciona con todos Entonces Pongo que vendrá un jefe Es un zombie stain Voy a volver a poner la seta congelada No, no, aquí no vengas No, no, que aquí no vengas Que no me puedo mover Tómenlo, defiéndeme Joder Una generación de tío A ver Hostia, coronel Este es peligrosito también Tengo muchas ganas de que saquen un DLC La verdad Sé que el juego No lleva mucho tiempo en el mercado Pero no sé Es que me apetece tanto Que saquen contenido nuevo Este juego Para ver con qué me sorprende Estoy muerta Que pena Lo teníamos casi ya Me voy a entrar a reivir una vez más Pero lo que pueda Tengo a este tío aquí sobre todo No, joder Qué pena Nos ha costado más Fíjate La segunda parte Claro, es que vienen superhéroes Vienen Eh Identificos Uff Uff Joder Vamos a poner Vamos a poner ahora Plantas mejores Cuando Renazca A ver si Con bambú Petaseta Y Alguna otra cosita Se nos da mejor Vamos a volver con la flor Poderosa Y mira Vamos a poner por aquí Un brote de bambú Joder Por aquí Una petaseta Por aquí Quizá Esta Aunque bueno Por aquí Va mejor algo de alcance Pero como parece que se acumulaban por aquí Pues tienen un poquito de daño en área Igual no se hace bien Y ahora no me da tiempo De ir a plantar nada adelante Sin que me reviente Todo mi tren que está viniendo ¿Por qué tiene que venir a pegarme a mí directamente? No me voy a replantar Esto aquí Que es muy importante El pómelo El pómelo El pómelo necesita cura El bambú ¿Por qué no me llegan a mí las curas ahora? Me voy No, el bambú Joder Joder Qué barbaridad Es esto Uf Qué va Qué va Qué va Que va chicos, esto no lo puedo hacer ¿Habéis visto todo lo que hay ahí? Hay tres científicos Dos o tres superhéroes Coroneles de tanques Este jardín es que es horrible para plantar aquí Yo Lo siento, la verdad Como dije ya en capítulos anteriores Las operaciones de jardín de locura Son misiones que si, o sea, son peticiones Que si fracaso no voy a repetir Pues es que, fijaros, hay tres científicos Dos superhéroes Los soldados porque no se ven, pero estaban ahí también Mira, un cornel de tanques En un espacio tan pequeño todos metidos Es imposible pasarte algo así Con estas plantas también Y en este jardín en concreto Me ha tocado un mapa muy malo Y Un espacio muy cerrado Con zombies que hacen mucho daño en espacios cerrados Como el científico básico Y el superhéroe y el cornel de tanques Que aprovecha todo su daño en área cuando están las plantas juntas Así que nada chicos Este es el vídeo que ha salido Esta vez no me he cabreado con la idea Porque ellos se han comportado bien Simplemente pues las plantas y el mapa No nos han acompañado En esta petición Y nada, por mi parte nada más chicos Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!